buenas amigos hoy vengo con un nuevo tutorial pero esta vez de free fire hoy aprenderemos a configurar la hud de nuestro juego para tener más flexibilidad y mejor control a las juntar y disparar así que disculpan por como tengo la voz un poquito estoy un poquito agripado y quizá por eso la voz la tengo un poquito diferente primero vemos como vamos iniciando sesión dentro del juego una vez dentro del juego nos vamos a ubicar en el engranaje que está en la parte superior derecha hay un engranaje que parece una tuerquita que incluso a mí me aparece al lado de la batería y con puntitos rojos eso porque estoy usando iphone quizá en android tenga otra ubicación si tocamos esa tuerquita ahí la tocamos nos va a dirigir al centro de controles ahí estará ajustes general y luego buscaremos la parte controles si le damos a controles debajo aparecerá la parte que dice hub personalizado ahí vamos a configurar la hub o los controles donde aparece el botón de apuntado y de disparar donde aparece el mapa ese es de campo que está acá en esta interfaz ya que estamos dentro si movemos cualquier icono y deseamos ponerlo en un lugar diferente lo podemos hacer siempre asegurándonos de guardar los cambios cuando terminemos de mover cualquier control por ejemplo yo me siento más cómodo disparando desde el lado izquierdo superior con mi dedo índice y moverme con el dedo pulgar estoy acá ajustando un poquito los controles los botones porque así me siento más cómodo cuando me muevo el mapa me gusta que quede siempre en el lado superior derecho es una observación en el vídeo nunca pongan el mapa tan arriba donde se tape el engranaje y la carita donde aparecen los dos cerros arriba porque cuando estén dentro del juego y quieran salir entonces el mapa le va a aparecer y no le va a dar la opción de darle a salir ya eso más adelante ustedes verán cómo me pasa porque hice una pequeña partida para que ustedes vieran la configuración de mi controles y fue mi primera partida dentro de free fire porque en realidad lo que yo juego es un mobile una vez cuando termine de configurar los controles donde yo crea que están más cómodos entonces ahí voy a iniciar una partida para que ustedes puedan ver la muestra nada y seguimos configurando así que atentos hago una pequeña pausa porque como estoy configurando los controles es simplemente ustedes ver y poner su control en donde ustedes se sientan más cómodos yo simplemente le doy la idea para aquellos que quieren cambiar que sepan cómo hacerlo porque a mí me dio mucho trabajo poder encontrar esa opción y no quisiera que ustedes pasen por el mismo centro una vez que termine le dan a guardar donde parece el pequeño casete ahí entonces salen cierran y ya tienen su controles configurado yo voy a probar con una partida como le había dicho cambio el modo a escuad y le voy a iniciar así ustedes podrán ver el cambio que yo efectué si en realidad los controles se pueden modificaron y no aparecen por defecto como ustedes pueden ver ya estamos en el lobby aparte de la isla y iniciamos la partida y veamos es una temática totalmente diferente a fútbol en realidad que me encuentro muy extraño no me encuentro cómodo acá adentro nada y agradecerle a las personas que ya me han apoyado dentro del canal los que no estén si les gusta el vídeo pueden apoyarme suscribirse y apoyarme por medio a su visualización de los vídeos o darle like y suscribiéndose al canal me voy a tirar en esta parte tranquila porque como no soy bueno y no sé jugar lo hago así bueno como ven ya caí acá uff de verdad que se mueve muy diferente a un móvil esto es una locura hermano de verdad que aquí me darían de baja a mí de una no es igual que un móvil es que aquí para yo girar no tengo como ese control de apuntado pero si ven que mis controles se modificaron como yo lo puse o sea ya no le aparece por default con la parte de disparar en la parte derecha aparece en la parte superior izquierda que era lo que yo quería entonces ya ven estoy aquí entonces si se fijan yo quisiera salir de la partida pero como puse el mapa muy arriba que tapó el engranaje y la parte de la carita que le decía ahorita ya no puedo salir o sea tendría que yo eliminarme con granada o esperar que me eliminen para poder salir de la partida pero así no puedo salir o cerrando el juego solamente así podría yo salir entonces no es lo que queremos miren ya me hice mi primera kill eso me imagino que es un bot porque yo no tengo rango alto no me salió un enemigo real pero si le digo la escopeta de cerca son muy letales podría ser un enemigo real y con un escopetazo yo me lo iba a bajar si se fijan donde aparece la alma me están estorbando porque yo no puedo ver mi muñequito caminando o sea no puedo ver el avatar y eso me tapa la visión yo quiero salir pero no puedo salir entonces voy a tener que optar por eliminarme con granada que fue lo que yo hice en esa partida entonces es lo que voy a hacer la voy a adelantar la partida porque en realidad toma un poco de tiempo para hacer varias kills y luego salir adelante me elimino le muestro como y de ahí salgo miren otra cosa que quiero resaltarle a ustedes que es una ventaja que tiene Free Fire usted apunta y inmediatamente se pone fijo al enemigo y se marca en el robo en Pumovil no va a pasar eso en Pumovil usted tiene que apuntar con precisión si no, no va a pegar si no, no va a pegar asesinato cuádruple bueno como ya ven ya quiero salir pero no puedo hacerlo por el control así que voy a proceder a eliminarme con la granada para poder salir y quitar la parte de las armas encima que me está tapando el avatar ahí no puedo ver y configurarlo de nuevo como ya ven ya estoy saliendo me está marcando me muestra mi progreso de la primera partida que tuve bueno aquí voy a volver otra vez a configuración damos control de nuevo parte de la HUD y estamos aquí en la interfaz voy a mover esa parte de las armas donde no me tape el avatar porque en realidad me estaba resultando muy fastidioso ahí donde estaba recuerden lo que le dije tienen que ponerlo donde ustedes más cómodos se puedan sentir para que puedan jugar de manera más fluida ¡Gracias! 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 Bueno, como pueden ver yo decidí dejarlo así hasta luego llover si no me siento cómodo más luego lo modifico de nuevo espero que el tutorial me le haya servido recuerden darle a guardar antes de salir ¡Gracias!